Bueno, Luisa González, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a hablar de algo que además está ahora en estudio en otras comunidades, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado que está preparando, digamos, un reglamento para ver cómo, digamos, se banderan con la ley trans, pero yo creo que lo primero es que la gente entienda qué supone desde el punto de vista médico la ley trans, porque esto, como se ha pasado por el rodillo parlamentario, no se ha debatido, no ha habido informes técnicos, no ha habido informes de ningún tipo, pero ni legal siquiera, pues nos encontramos ante una cosa que es como una, no sé, no es que sea la caja de Pandora, es que han roto la caja. Luisa, exactamente, ¿qué es lo que supone para un médico, como es tu caso, la ley trans? Para un médico, la ley trans supone una ruptura de lo que es hacer medicina, es una ley completamente anticientífica, que ha pasado por alto todo lo que es ciencia y el rigor básico de los tratamientos y el manejo clínico y el abordaje que se ha hecho en medicina a lo largo de toda la historia. No ha partido de un estudio científico de cuál es la condición de transexualidad que supone para las personas, sino que está empujado de una manera totalmente ideológica y fuera de ciencia. Se basa en la autoafirmación, en el autodiagnóstico, lo cual el paciente llega al médico ya autodiagnosticado. Como si el paciente fuera su propio médico. Exacto. Es decir, que no desaparece el paciente, porque cuando se dice despatologizar, que es una cosa muy comunista, que es una patología comunista, aquí no es pecado más que lo que yo diga y delito lo que yo ordene. Pero claro, los médicos se han creado para la gente que le duele algo, tiene un problema, por ejemplo la disforia de género, que tenía desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, tenía toda clase, pero un tratamiento médico muy complejo, interdisciplinar. Está en la historia, la moja alférez, siempre ha habido disforia de género en todas las civilizaciones. Pero en España desde hacía décadas tenía un tratamiento psiquiátrico, endocrinológico, psicológico, de acompañamiento. Efectivamente. Bueno, tremendo. Ahora, esta ley, digamos, vamos a suponer, llega alguien, un joven hasta de 14 años, sin ningún tipo de informe. ¿Qué supone que no haya informe? Bueno, la parte, digamos, jurídica, que tú puedas ir al registro y sin límite de veces te puedas cambiar tu identidad personal, porque uno no puede separar la identidad biológica de la identidad personal. Es una falacia, es un constructo intelectual que han hecho con la ideología de género. Este joven puede ir al registro, cambiar su nombre y ni siquiera haber hecho transición social o ni siquiera haber iniciado una hormonación, lo cual no quiere decir que yo esté a favor de esta hormonación. El problema originario... Sí, pero que no hace falta ni siquiera, es solamente el gesto. Decirlo, con decirlo basta. Basta con autoafirmarte. Y es como, lo siento, lo quiero, inmediatamente lo soy. Y a eso le han dado una carta de autoridad, de legalidad. Y el adolescente llega a tu consulta diciendo, este es mi diagnóstico y el profesional está totalmente maniatado, porque tenemos las leyes autonómicas, 15 leyes autonómicas, de las cuales se han derivado los protocolos, tanto para educación, que ese es un problema muy grave, y para sanidad, se han derivado de estas leyes autonómicas. Y el paciente te pide terapia afirmativa. Yo quiero, soy chica, siento disconfort con mi cuerpo, no tolero tener mamas, quiero ser chico, quiero bloqueo puberal. Y el profesional, si se ciña la ley, si se ciña el protocolo sanitario, que las leyes son educativas y al final afectan a la mente del médico, aunque tenga su código de ética que le dice, hay cosas que no debes hacer, tú no debes hacer todo lo que un paciente te pide, sino que tú debes hacer una exploración diagnóstica y un diagnóstico diferencial. No puedes quedarte con ese autodiagnóstico. Tienes que decir, vamos a ver, tú te sientes mal, estás incómodo con tu cuerpo, vamos a explorar terapia exploratoria. Y como tú muy bien has mencionado, un abordaje multidisciplinar. A ese chaval tendrá que verle un endocrino, un psiquiatra, probablemente va a necesitar un apoyo psicológico. Debes hablar con la familia, porque las familias, conocéis a Amanda, esta asociación de madres... Es extraordinario y hemos tenido aquí además algunas... Hay que decir que es la primera vez que antes de salir una ley haya una asociación de víctimas de esos protocolos que en la práctica actuaban como leyes descontroladas en las autonomías, prácticamente en todas, y que son una calamidad total. Pero claro, esta ley que las anulaba, en realidad no las anula, las refuerza. Exacto, las cristaliza. Y toda esperanza que teníamos basándonos en la ciencia, porque, bueno, en Europa ya conocéis que Suecia, que es el país de las políticas woke, absolutamente, vamos, nada sospechoso de que no pueda querer el progreso, ¿no? Pues Suecia ha dado marcha atrás y ha dicho, ojo, la terapia afirmativa, fiarte de ese autodiagnóstico, hacer bloqueo puberal, hacer hormonación cruzada y empezar a amputar genitales externos, produce más daño que beneficio. Y ya tenemos literatura científica que lo sustenta. Y Suecia ha dicho, no, volvamos al abordaje multidisciplinar. Escucha activa. Al que ya había, pero si es que en España ya lo había. O sea, aquí entra, estamos en una cuestión, antes se ha planteado el gran problema, que es el proceso, que empieza en la educación. Hay una serie de psicópatas, porque son verdaderos psicópatas, empeñados en que es una cosa muy anti-homosexual. El otro día comentábamos aquí con uno de nuestros invitados que la ciudad donde más operaciones de cambio de sexo se hacen, amputaciones, es en Teherán. Porque para el Islam no puede ser que un hombre desea a otro hombre. No puede ser homosexual, tiene que ser mujer. Y si quieres ser mujer, entonces no hay problema. Te amputan y allí eres Alí, ahora vas a ser Fátima y como Fátima, convenientemente amputado, reconstruido y tal, ningún problema. No tienes ningún problema legal. Ya eres Fátima y por lo tanto estás bien. No, pero es que esta es una ley que prácticamente lo que hace en España es legalizar la ablación del clítoris, que es como una de las agresiones básicas en el tercer mundo a la sexualidad de la mujer. Es una ley contra los gays y contra las mujeres. Porque hay que decir que es que tampoco respeta algo tan elemental como es la biología que en todas las cosas viene de una mujer. Porque nacemos de una mujer, no nacemos de un pedólogo como dice Pam. O sea, esto es una cuestión y en las escuelas hay una serie de heraldos, de propagandistas de que lo gay es trans. ¿Cómo que lo gay es trans? Recientemente en Inglaterra, el informe que se publicaba a partir de Tavistock. Bueno, la gran mayoría eran gente depresiva, gente con autismo, gente con Asperger. O sea, realmente gente que cuando le explican lo que es trans, cuando ya le han dicho no es un problema si eres gay, no pasa nada. Si eres gay, no pasa nada. O no sabes lo que eres, tampoco pasa nada en la adolescencia y tal. El 90% de los casos desaparecen porque son inducidos y son inducidos en la escuela. Es así. Y en las redes sociales. O sea, aquí hay un origen a nosotros como médicos, nos llega un paciente al que queremos abordar de manera integral y no privarle del derecho a la terapia exploratoria psicológica. Porque estos protocolos no nos permiten, o sea, le niegan un derecho al niño, al adolescente de que yo le aborde de manera integral y haga esa terapia. Cuando hago la terapia exploratoria, yo soy anestesiólogo, a mí me tocaría amputar, pero mis compañeros médicos cuando la hacen descubren lo que has mencionado. Un 40% tiene trastornos del espectro autista. Hasta un 70% han sufrido abusos, maltrato o bullying. Y todos ellos tienen trastorno adaptativo, trastorno de la personalidad. La adolescencia, por definición, es un periodo en desarrollo madurativo. Si tú haces una injerencia hormonal y bloqueas ese desarrollo, esa discrepancia se incrementa porque el efecto hormonal a nivel neurológico lo estás inhibiendo. Y la disforia al principio parece que cesa esa ansiedad de, bueno, ya estoy yendo hacia hombre o hacia mujer, que es lo que yo quería. Pero realmente el bloqueo puberal que haces con las hormonas, que además, no hemos hablado, tienen unos efectos secundarios brutales, muchos de ellos irreversibles. Y ese adolescente en desarrollo es incapaz de tomar decisiones que le determinan de por vida. Y lo que teóricamente es una despatologización se convierte en una patologización de por vida. Ese cuerpo sano lo transformas en un cuerpo enfermo, en un enfermo crónico, que aunque finalice la reasignación de sexo, si es que la hace hasta el final, porque muchos de ellos renuncian, la mayoría de los casos. Tú acabas de hablar de las consecuencias, de las consecuencias de los tratamientos. Nos podemos imaginar los tratamientos más radicales que hay que decir que en España se están realizando a menores, porque da la sensación a veces que estos tratamientos en España no se están realizando. Se hacen mastectomías a menores de 15 años, por ejemplo. Hay que decir solo que esto es un delito, la ley de protección del menor es vulnerada por esta ley trans. No existe ninguna protección al menor. Ninguna. Estos menores, que son menores, que no tienen, no pueden sacarse el carnet, no pueden pedir un crédito, no pueden conducir un coche, no pueden votar. Sin embargo, pueden ser por pura abolición, amputarse de por vida y están desprotegidos legalmente. Pero me gustaría que nos explicaras, aparte de las consecuencias más dramáticas, también las de esa medicación que está tomando, qué medicación está tomando estos menores y qué es lo que dice también la industria farmacéutica, ¿no? Porque al respecto tendrá que decir algo. Claro. Ahí hay un nicho económico importante porque las hormonas que se dan tanto para el bloqueo puberal, o sea, para bloquear que tu sexo biológico se siga desarrollando conforme a biología y la hormonación cruzada, que es cuando te dan hormonas del sexo opuesto, esos tratamientos se hacen fuera de ficha técnica. Ese fármaco no se ha diseñado en su desarrollo experimental, en sus ensayos clínicos, para hacer este tratamiento. Los médicos que lo aplican lo hacen fuera de ficha técnica, no hay una indicación. Es decir, son cobayas, lo que están tomando son cobayas farmacológicas. Son tratamientos experimentales. Una off-label, ¿no? Que es fuera del criterio médico. Fuera de indicación clínica. Y por eso se cerró Tavistock, porque vieron que el incremento exponencial de un 2.000% de los casos de adolescentes, chavales y chavalas que se presentaban diciendo, soy trans, era tan brutal que en salud pública, en medicina, no ha habido nunca ninguna situación que se haya producido semejante aumento y que tenga un sustrato médico. Entonces, el tratamiento que se aplica es off-label, sin ensayos clínicos. Y además, los efectos secundarios. Mirad, en los adolescentes la mayoría son chicas. En la transexualidad, de adulto es chico que quiere ser chica. La de adolescente es chica que quiere... El perfil son 90% mujeres tímidas, de altas capacidades, 40 o 50% según las series consultadas con trastornos del espectro autista. ¿Qué van a recibir estas chicas? Primero, bloqueo hormonal. Se quita la regla, se dejan de desarrollar las mamas. En redes sociales les hablan porque capítulo de redes sociales me gustaría comentaros algo porque es muy, muy importante que frenemos este exceso de digitalización que tienen nuestros jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siguiente paso, porque esto es un camino del que empiezas y es no retorno, salvo que decidas voy a pararlo y ya he madurado y no necesito esto para mi identidad personal. Pero pasas de la transición social, la chica se corta el pelo, se pone los blinders para que las mamas no se noten, a mi hormono, me decrecen, dejo de tener la menstruación, a me dan testosterona. ¿Qué pasa con la testosterona? La testosterona produce cáncer. También en los varones. Cuando uno da tratamiento de testosterona, la testosterona es un fármaco, es una hormona que uno la tiene en sus niveles fisiológicos y no pasa nada. En los varones y en las mujeres también, porque en el ovario hay receptores de testosterona, pero nuestras células femeninas no tienen receptores de testosterona y todo el efecto del fármaco no es efecto clínico beneficioso. Un gran porcentaje se va a efectos secundarios, porque el organismo femenino no tiene los receptores para aceptar esa testosterona. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no puede metabolizar lo que le mete es que te trastornan. El efecto diana clínico se consigue, se consigue esa masculinización, va a haber un cambio en la voz que además es irreversible, se te queda ya la voz grave, va a haber un crecimiento del clítoris hacia un pseudopene que además es doloroso, va a haber toda la aparición de vello corporal. Muchos de esos efectos luego no tienen vuelta atrás, la regresión mamaria, pero además es que cuadruplicas, multiplicas por cuatro el riesgo, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares. O sea, cuando un varón recibe testosterona o una mujer recibe testosterona, el nivel de efectos secundarios en la mujer es cuatro veces mayor. El riesgo de cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de endometrio y los efectos... Déjame añadir una cosa, que esto, los hombres que tenemos, igual que el cáncer de mama y las mujeres, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se trata con hormonas femeninas, precisamente para evitar que la testosterona agilice, agilice el desarrollo de la próstata del cáncer de próstata. Es que lo que estás describiendo es un camino hacia... No solamente irreversible, sino que va seguro, que claro, luego en su día nadie al final se querellará contra los laboratorios que venden estas medicinas, digamos, que no son medicinas, que son ensayos, que tratan como cobayas a miles, a decenas de miles, a centenares de miles de jóvenes en todo el mundo, que los van a hacer desgraciados, que los van a matar, porque los van a matar. Muchos se van a suicidar. Hay que decir que uno de cada cuatro casos... Se suicidan. Se suicidan. Se suicidan. Un 5%. Es terrible, pero esto va a ser... Se ha multiplicado de tal manera... En Estados Unidos se comprobó, al día siguiente de salir en un programa de Oprah, se multiplicó por 4.000. Claro, que son modas, pero un adolescente está preso de las modas. Y ahora especialmente, yo creo que eso que nos has dicho antes, ¿qué pasa con las redes sociales? Sí, me gustaría hablar un poco de esto porque es un tema, por supuesto, de toda esta ley es tan grave porque afecta a toda la población. O sea, el Ministerio de Igualdad nos ha sacado tres leyes a los médicos que las tres contravienen nuestro código deontológico. Pero es que esta ley te cambia la fisonomía del país porque le quita a las personas lo que les es más propio, que es su identidad. Y el contagio les llega a los chavales a través de las redes sociales. Está tan prestigiado, tan financiado. Yo no sé si conocéis todos los contenidos que hay cuando ellos se meten en esas redes de transgenerismo. Hay hasta series, series con 70 capítulos donde ellos pasan a ser los protagonistas y les proyectan en relaciones con esa persona, relaciones que primero son homosexuales. Entonces la niña empieza a desear ser un chico y acaba totalmente embuida porque pasan horas, la media dicen que en España es de cinco horas y media, un adolescente conectado a las redes sociales. Es una condición que se adquiere socialmente. Lo que os comentaba antes de que nunca en salud pública ha habido un incremento de casos que nos lleguen a la medicina de este calibre solamente se explica por factores externos, por factores sociales, ambientales, ideológicos. Esto es absolutamente ideologizante y está promovido desde una ideología de género que se ha vuelto loca, que se ha hipertrofiado y que quiere presentar a los chicos como algo guay la transexualidad y se le ofrecen como ponte la etiqueta, ponte la ya, porque si eres trans se acaban todos tus disconfortes. Esto es lo peor que es que a la autista, a la que le hacen bullying, a la gorda, a la flaca, a la anoréxica, a la zumbada, a tal, ya está, no te preocupes, si eres trans eres guay, eres guay, es moderno, estás y tal, y además se acaban tus problemas, no, acaban de empezar. Otro factor además curioso que señalabas, bueno, es que la despatologización en realidad es la desprotección del menor, porque una cosa es que un adulto decida llamarse, cambiarse de Manolo a Pili, bueno, pues es su problema, pero... Salvo que sea violador, salvo que sea violador, que no ha pensado la ley trans en este efecto, que ya se ha producido. Efectivamente es una manera de condenarlos a ser enfermos, efectivamente, pero es muy llamativo además que el gran porcentaje sean mujeres, porque tampoco eso es natural, quiero decir, si, bueno, hablamos de transexualidad, lo normal es que sea un 50% de chicos que quieren ser chicas, y viceversa, pero en este caso, es una abrumadura mayoría de chicas, de mujeres. Las chicas en la adolescencia, porque en cambio ya maduros ya son varones. Efecto contagio en clases, había salido en los medios un colegio, una clase de Murcia, que el 60% de las niñas se querían cambiar. Pues una preadolescencia, porque estamos hablando de niñas muy pequeñas de 11 y 12 años. Exacto. La ley autonómica nuestra de la Comunidad de Madrid acepta que se inicie el proceso de terapia afirmativa de bloqueo puberal desde Turner 2, que eso significa en las niñas la aparición del botón mamario, eso son 11 años. O incluso menos. Y desde esa edad ya bloqueas su desarrollo, impides que se madure. La identidad biológica está totalmente vinculada a la identidad personal. Y a la legal, conviene recordarlo. Y a la legal. No hay un ciudadano si no existe ese ciudadano. Si ese ciudadano es ese y no otro. Exacto. Ni otra, ni se puede cambiar. La ciudadanía exige una identidad. Por eso el carnet de identidad te da derechos y el pasaporte te da derechos. Tú eres Menganito López Pérez, que naciste en tal sitio, tienes tal edad y eres varón o hembra. Y eso es lo que eres. Y si eres otra cosa, tampoco tienes derechos. Eres un ser que vaga por ahí. Dejas de ser la persona que eres. Yo siempre pongo el ejemplo. Todas mis células, todas las células del cuerpo, en mi caso mujer, que tienen núcleo, que son la mayoría, tienen un par de cromosomas XX. Mi hígado tiene células XX. Esa es mi identidad genética. Y conforme a esa identidad, mi biología, desde que soy feto, se ha ido desarrollando por efecto de mis hormonas, que actúan a nivel de todo el organismo y también a nivel cerebral. Y uno se va haciendo mujer a lo largo de, desde que es feto, hasta que nace, y durante la adolescencia de una forma muy especial. Porque la sexualidad, con la irrupción hormonal, cuando aparece todo ese desarrollo, que es una tormenta hormonal, que les vuelve locos a los chavales, a todos nos ha vuelto locos, ahí hay una maduración muy especial. Cuando tú capas eso y entras con un bloqueo o empiezas a dar hormonas en sentido contrario, haces un destrozo en el desarrollo psicológico. Esta, la transexualidad, no es un tema corporal, es un tema neurológico, es psicológico, está en la cabeza. Hablaba Luisa Federico de Tavistock, ya claro, todos conocemos Tavistock, Tavistock, que hemos hablado mucho. Bueno, aquí hemos hablado... Porque estoy seguro de que el ministerio no lo conoce y me temo que las autonomías tampoco. Aquí hemos hablado mucho en el programa, desde luego. Pero es muy interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos con el movimiento de trans, que es ese 70% de niñas, niños que se arrepienten, además al poco tiempo de haberse sometido a este tipo de tratamientos. A veces no llevan ni un año y ya se han dado cuenta del efecto que es terrible. Muchas de ellas en sus estados se están moviendo realmente y por una auténtica marea ya son legión y bueno, de momento se les da la oportunidad de estar denunciando por lo que están pasando ellas, se habla en femenino porque la mayoría son chicas, que se sienten absolutamente abandonadas. Totalmente. Son ya 39.000 en el mundo esta asociación de trans, que por cierto, la ley nacional no habla para nada ni de los desistidores ni de los detransicionadores. Los obvia por completo. Porque eso está prohibido. No, no. Te acaban de salvar, ya no, ya está salvado. Es que aquí solo puedes hacer la reasignación. No hay alternativas ni para los médicos ni para los educadores ni para la propia persona. Estos están siendo muy activos en redes también, pero la ideología de género es más fuerte que ellos. Pero es tremendo escuchar sus testimonios. Yo me he mirado una conferencia de cuatro horas que salen distintos testimonios estadounidenses. Allí ellos dicen ¿por qué mi terapeuta? ¿Por qué mi médico? Cuando yo le planteaba dudas decía oye, pues es que empiezo este, como que el pelo aquí no me siento tan cómoda. Decían continúa. Cuando llegues al final estarás satisfecha. Esa medicina satisfactiva es una falacia. No hay tal satisfacción. No la llegan a alcanzar porque la reasignación y la transformación nunca es del 100%. Y por el camino hay un montón de trastornos mentales, de ingresos psiquiátricos. Hoy en día aquí en Madrid en nuestros hospitales grandes las unidades de agudos psiquiátricos que están llenas por desgracia de gente joven porque el suicidio en menores y los intentos autolíticos se ha multiplicado por cinco en la pospandemia de estos en el 80% manifiestan algún tipo de alteración, disconformidad o trastorno de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos y a nuestros chavales a la juventud española ya les han metido el virus de verdad de la cuestionate tu identidad porque quizás no eres un chico quizás eres una chica. O sea, a nivel educativo no sé si conocéis que hay unos protocolos educativos que obligan a detectar les obtienen tres obligaciones los profesores y hay como una especie de coordinador del bienestar Tienen que adivinar Tienen que detectar como buscar o sea, es totalmente inductivo Dice, yo no veo nada ¡Busca! Exactamente Si hay una chica que se sube a los árboles y se tira a jugar con los chicos porque es más chicazo o se quita el lazo que le ha puesto su madre en la cabeza ya directamente se les pasa una escala que va del 1 al 12 donde aquí está Frozen y aquí está Rambo y le dicen ¿Dónde te situarías tú? como la niña se identifique más con los chicos con los que ella se lo pasa mejor ya entra en los talleres que son absolutamente inductivos y el tema de los baños sabéis que se están cambiando los baños y los vestuarios mixtos porque si no haces transfobia y el problema de esta idea de la ideología de género es que ha cristalizado de tal forma como un talismán que si estás en contra o eres disidente como es mi caso eres un hater y eres transfobo y fin de la historia lo que es increíble es como ha cristalizado eso es lo que yo no entiendo en todos los sectores porque afecta a los médicos afecta al profesorado afecta a los padres y aquí nadie exista porque la dictadura ideológica de la izquierda es la más brutal que ha existido nunca nunca porque antiguamente al menos en tu interior tú podías ser enemigo de Stalin y si te callabas no pasaba nada ahora no, no, no es que tienes que cantar las loas y cambiar de género y decir que bien está Rodríguez pero las leyes autonómicas es que es una patología política que no ha existido nunca en ningún país occidental desde luego no en España pero hay muchas preguntas de los oyentes por donde van Silvia bueno pues fundamentalmente están preocupados por los adolescentes el temor a que tomen decisiones irreversibles de manera precipitada pero también hay bueno pues muchas dudas que generan en torno a cómo puede afectar la norma a las mujeres y cómo les afecta a ustedes a los facultativos que al fin y al postre son quienes aplican la normativa así que si os parece bueno y antes mira yo creo que para Ramón Tamames nuestro sillón relax te acuerdas que lo dije si es que le van a tener que poner el sillón relax ahí entre las las taquimecas como se decía antaño pues es un sillón que además le vendrá bien a Ramón para que alguna vez en algún momento se levante cuatro zonas de masaje calor lumbar te eleva los pies que eso también está bien y luego además te pone en pie no te pone así en pie de golpe y patapumba no te pone lentamente en pie con un mando que tú controlas tiene cuatro colores el como va teñido de amarillo pues un camel creo yo si no el vengué es más así un oscuro fino vale 600 euros pero nos cuesta solo 499 y si fuera del club libertad digital que no es el caso de Ramón pero de muchos miles sí yo quiero uno punto com un 5% más de rebaja yo quiero uno punto com una pausita y vamos con los oyentes es la mañana es radio bueno hay muchísima gente que nos está escuchando y además en las autonomías está en marcha porque ahora se han enterado los políticos cuando ya los médicos han empezado a hablar también comentaba Luisa que Amanda que es una asociación absolutamente extraordinaria entonces decía es la primera vez que antes de una ley genocida porque esto es genocida esto es matar a la gente de un pueblo por tener un sexo solo por eso por tener un sexo o una orientación sexual o simplemente una realidad biológica la persiguen y la matan esto es genocidio según la declaración de las Naciones Unidas bueno pues ya hay una asociación de víctimas del genocidio de género que es a la asociación Amanda y hemos hablado con Celso Arango muchas veces bueno incluso Luisa comentaba los docentes hay una asociación en concreto de profesores porque ya hay muchos profesores universitarios creo recordar que son 6 o 7 profesores que han sido directamente borrados de sus universidades por lo que comentaba antes Luisa pero es que hay una asociación de profesores de primaria y de secundaria que están padeciendo los rigores además que es la gran mayoría esto es la negación de la educación es la negación de la medicina es la negación de la civilización aquí no hay derecho aquí no hay más que dictadura de una colección de psicópatas que tienen un problema con el sexo y es que no aceptan su biología uno porque son viejos otro porque son gays otro porque son sencillamente gentuza que lo que quieren es matar a la gente esto es matar esto es un crimen pero un crimen de masas bueno pero en fin hay que decir que las autonomías pueden parar porque esto es un hecho político que se para políticamente y este es un año electoral o sea que en fin pero vamos con las los testimonios y las preguntas de los oyentes pues precisamente alguno de los oyentes va por ahí con las dudas que hay acerca de las diferencias existentes entre la ley nacional y las leyes autonómicas como la de Madrid y la de Galicia o la de Andalucía pero hay otras muchas y muchas relacionadas con cuestión la puramente legal como dijo el jefe del Gregorio Marañón de la unidad de la ley trans según denuncia Vox este señor ha dicho que los casos que se declaran que no encuentran su género entre los niños han disparado un 3000% o algo así bueno y esto porque no se dice más para demostrar que esa ley va contra los niños que no se les está ayudando que se les está operando para matarles en vida yo quisiera preguntarle a la doctora si esta ley trans no representa un atropello a la formación a la identidad propia consigo mismo del individuo que está en una edad adolescente y no sabe propiamente qué quiere ser usted le pediría al próximo presidente del gobierno que cambiara las leyes trans y la ley del CSI esta ley no tiene ningún fallo por ningún sitio para que se anule es un asesinato a la juventud un hombre que se quiera presentar a oposiciones a la guardia civil o policía si la estatura la bajan y resulta que siendo hombre no puede entrar porque le faltan cuatro centímetros y siendo mujer sí que se puede presentar pues mire usted en vez de ser feliz es felipa es el fraude ¿qué diferencias hay entre la ley trans de Montero y las que hay en algunas comunidades autónomas como por ejemplo la de Madrid o la de Andalucía? ¿es posible que los médicos se nieguen a someter a los niños porque no dejan de ser niños a estos procesos de transición con toda la hormonación las operaciones las mutilaciones lo que sea es posible que se puedan negar los médicos ¿cree usted que esta gente que ha aprobado esta ley de trans puede luego algún día sentarse en el banquillo? bueno hay muchas preguntas pero para muchos lo sorprendente es la falta de resistencia ante algo que repito acaba con la medicina acaba con la educación y acaba con el estado de derecho que en teoría protege en España a los menores esto es un genocidio de menores con problemas a los que se le crea un problema infinitamente mayor que los los hace enfermos o suicidas pero para siempre esto es irreversible pero Luis a ver ¿qué es lo que te llama más la atención? bueno las preguntas de los oyentes me parecen todas muy interesantes y coincido en la visión de todos ellos aquí hay un aspecto que creo que todavía no hemos comentado se ha confundido la autodeterminación ese valor que se le da a la autodeterminación con la autonomía del paciente nosotros tenemos una ley del 2002 que ha sido además muy poderosa y que ha calado muy bien en todos los profesionales médicos y en los profesionales sanitarios que es la ley de autonomía del paciente que lo más importante de esa ley es que trajo el consentimiento informado informado con toda la información que reconoce el derecho de la persona en nuestro caso del paciente a conocer desde la ciencia qué es lo que se le va a aportar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos y sus efectos secundarios y el paciente de una manera informada en esa relación médico-paciente que esta ley la destroza por completo donde hay una confianza el médico fruto de lo que el paciente le informa que siente que padece de sus síntomas sus signos más las pruebas de imagen que se hacen llega a un diagnóstico y le ofrece una terapia todo esto está borrado con esta ley y con los protocolos sanitarios y el consentimiento informado no es tal porque el menor es incapaz de calibrar las consecuencias aún en el mejor de los casos de que el médico que le va a hacer la hormonación o la mutilación que nunca es terapéutica la mutilación la mutilación no es medicina de ningún tipo uno quita una mamá cuando tiene un cáncer es un castigo por robar te cortan la mano y enteran pues si te gustan los chicos y te llamas salir pues te cortan lo que te sobra para que seas Fátima esta es la cuestión es una cuestión brutal y aunque el médico le diese toda esa información oye mira te va a pasar esto y después pues si te tengo que amputar el pene y hacer una vaginoplastia luego en el caso de que tuvieras dudas o esto no te satisfaciera el camino hacia atrás no existe o es muy complejo esta información no se da ni se da la información de que la medicación que se aplica es off label fuera de ficha técnica pero es que además aunque se diera un chico de 13 años una chica no tiene la capacidad para decidir igual que no la tiene para decidir cuando vienen a operarse de cualquier condición pero si no la tiene para votar ni para hacerse un pendiente yo a mi hija le tengo que acompañar a la farmacia si es menor para colocarse un pendiente en la oreja o para que le hagan una foto en el cole para que salga de excursión o de visita cultural la capacidad del menor de asumir ese consentimiento informado no existe no tiene la maduración luego se carga todo el proceso clínico desde el inicio y se carga la ley de autonomía del paciente desde esa autoafirmación de la que parte todo preguntaban oyentes sobre las leyes autonómicas que mecanismos porque decías antes y es verdad esto es un nórdago político totalitario radical que acaba con el estado de derecho que acaba con las tres profesiones básicas que tiene una sociedad primero la ley el derecho segundo la educación enseñar al que no sabe y tercero curar al enfermo es que acaba con la base de cualquier civilización conocida y la que tenemos ahora todo el estado de bienestar se acabó queda amputado el estado de bienestar en beneficio de tal pero las las autonomías tienen en España un poder también impreciso y por tanto ilimitado es decir es posible desde las autonomías frenar este desarrollo que además la ley es mala como hecha por estas inútiles es despótica pero tiene muchos agujeros jurídicamente sé que tiene muchas carencias porque en los grupos de trabajo que estamos intentando construir protocolos alternativos educativos y sanitarios hay personas del mundo jurídico que hablan de unas carencias y de que está mal hecha y que es absolutamente una normativa ideológica no es una ley no nos permitieron el panel de expertos que se propuso en el congreso Pedro Sánchez dijo que quedaba totalmente prohibido y lo hicimos en una sala aparte solo con un partido político o sea no hubo ningún tipo de ni debate social ni parlamentario ni comparecencia de expertos a nivel autonómico claro que se pueden cambiar las cosas por supuesto que sí y ojalá esto sirva de ánimo para que presidentes de comunidades autónomas se animen a conocer a fondo las repercusiones y los efectos negativos a nivel educativo y sanitario que tienen la ley autonómica de su autonomía en cuestión y que se puede hacer una alternativa más humana que respete los derechos de los niños y de los adolescentes que ahora mismo están siendo negados se le está negando el abordaje integral de su salud es un derecho humano reconocido por la organización médica de la salud por la UNESCO por los derechos humanos de los niños sobre todo de sentido común y de aplicación porque tú señalabas antes y es verdad que en Suecia en Dinamarca en Reino Unido que estaban mucho más adelantados con este tipo de enfoque afirmativo han reculado y están ya volviendo al enfoque integral exactamente multidisciplinar acompañamiento madurativo escucha activa el paciente ¿sabéis qué problema hay ahora muy grave? es que fruto de esta colonización ideológica tenemos ya muchos chavales y muchas chavales con estas dudas y el aluvión de chicos y chicas que nos van a llegar diciendo me siento mal con mi cuerpo no sé quién soy no sé quién soy esta duda que se ha sembrado es que yo digo algún día tendrán que dar cuentas asumir la responsabilidad del daño que supone para los seres humanos cuestionarles su identidad personal o sea yo esto ya lo digo como madre que tengo varios hijos mis chavales adolescentes yo tengo mayores medianos y pequeños se lo van a cuestionar sí o sí hoy no podemos no podemos negar ni ponernos la venta en los ojos las madres los profesionales de cualquier sector que nuestros jóvenes van a cuestionarse que soy chico soy chica soy cisgénero soy heterosexual soy homosexual soy transexual y luego en el otro lado soy homosexual porque a muchos de ellos el gabinete el gtbi por ejemplo la comunidad de madrid le dice no tú haz la transición y como eres chico y te gustan las chicas pues luego eres lesbiana pero primero haz la transición sí es una bueno pues bueno en todo caso esta entrevista yo creo que se va a hablar mucho en los próximos días seguro y se debería en youtube ustedes bajen la entrevista que es gratis y lo encapsulan y la mandan a quien quieran y la compartan y publiquenla y publicitenla se puede remediar bastante desde el poder autonómico el que quiera hacerlo porque primero es un atropello al que hay que resistirse y luego además es que legalmente es posible entonces cuando legalmente se puede impedir una masacre que esto es una masacre de jóvenes pues hay que intentarlo incluso los líderes nacionales pueden dar instrucciones a los líderes autonómicos que dependen para que se enteren y si no dependen pues también los que no dependen mejor lo digo porque con esto de que cada uno tiene libertad cada presidente para hacer lo que quiera en algunas cosas el líder también tiene que marcar la pauta si los líderes autonómicos todo el mundo es líder en su casa en la república de Ikea todo el mundo es la república de su casa bueno Luisa muchísimas gracias por estar con nosotros vas a volver no te voy a hacer fija en la tertulia porque sería un problema de compatibilidad con tu profesión pero pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo todas las veces que haga falta gracias porque esta es una de las cuestiones más atroces que han sucedido nunca en España yo así lo creo también sí y también un poco dejar un mensaje optimista final yo desde la medicina nosotros queremos hacer medicina con muchísima ciencia con todo el conocimiento pero también con mucha humanidad y con conciencia y los médicos hay cosas que sabemos que no podemos hacer y nuestros compañeros médicos pueden acogerse a nuestro código que además ha sido renovado en este mes de febrero de 2023 y tenemos un código ético que es milenario que ha sido refrendado a lo largo de la historia y podemos vaipasear la ley y decir oye mi código ético me obliga a tratar bien a mis enfermos vamos a hacerlo bien y yo creo que podemos cambiar las cosas pues claro que sí bueno hacemos esto es poco a poco poco a poco o sea más difícil lo tenían los disidentes rusos y lo tienen ahora otra vez pero en fin muchas gracias Luisa González que tome nota el presidente del colegio de médicos y en general los colegios de médicos en toda España porque esto se puede parar igual que los profesionales de la educación esto se puede parar y claro que lo vamos a parar me faltaría más ojalá pues una pausita es la mañana de Federico de la educación Gracias.